La promoción esta que ha lanzado el Banco Provincia de Córdoba con su tarjeta, a diferencia de todas las otras tarjetas que también han sacado algún tipo de promoción, pero son limitadas a un número determinado de comercio, o a ciertos y determinados rubros, o ciertos y determinados días, a diferencia de todo esto, la tarjeta cordobesa es para todos los días y para todos los comercios que han querido adherir a la misma. O sea que es muy importante porque se llega a los pequeños comercios que habitualmente no tienen la posibilidad de tener estos planes especiales. Hemos hecho un relevamiento entre nuestros socios y realmente ha dado muy buen efecto, ha tenido muy buen resultado esta promoción, la gente se ha interesado mucho y se han concretado varias operaciones. Muy bien. ¿En diferentes rubros? ¿En variados rubros? Sí, sí. Hay algunos rubros que no, que no ha surtido efecto, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, mueblería, artículos del hogar, la línea blanco, eso han tenido una muy buena recepción y ventas. Pero hay otro dato que ustedes han recabado y que es muy importante para Belville también. Bien. ¿De qué se trata? Sí, bueno, nos han comentado en el banco que Belville es una de las localidades que mayor cantidad de negocios ha adherido a este plan de 20 cuotas. Ha habido una gran adhesión de comercios, por supuesto, en proporción a la cantidad de negocios que hay en la localidad con respecto a otras localidades. Así que, bueno, también eso creemos que es un éxito de las gestiones realizadas por nuestro centro. Y esto decía respecto de la promoción de tarjeta cordobesa al comerciante Juan Carlos Sarini. Sí, por supuesto. Hay gente que tiene la tarjeta, se mete en cuotas y hay otros que están tratando de conseguir la tarjeta. Todo se vende en 20 cuotas. Puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. ¿Cualquier cosa aquí de Sarini Hogar Shopping se puede comprar en 20 cuotas? Sí, salvo que sean unas cosas muy pequeñas que nos justifiquen un hereto doméstico en 20 cuotas. Después hay cuotas de... Tenemos 18 cuotas con nativa, tenemos la tarjeta naranja, tenemos todas las tarjetas y planes propios también. Por supuesto en 20 cuotas no, pero es muy interesante. Está la gente preguntando muy mucho, está comprando más de lo normal, por supuesto. En todos los mundiales pasa lo mismo. ¿Son 20 cuotas por ahí? ¿Se animan a comprar algún, por ejemplo, un televisor de mayor tamaño o un poco más caro, no? Sí, sí. Depende, depende. Hay gente que tiene efectivo y cuotas y entonces acá hace un mix, ¿no es cierto? Pero fue una gran cosa porque estaban tranquilos todos y esto ha movido un poco el avíspero, ¿no es cierto? Y la gente, ¿por qué pregunta más o qué es lo que busca comprar o qué es lo que más busca, digamos, con este plan de 20 cuotas? Y mira, cada uno... Hay mucha gente que tiene televisor ya, ¿no es cierto? Entonces va comprando televisores más avanzados, con más tecnología y depende de su necesidad, ¿no es cierto? A su alcance. Pero antes no había nada de tarjeta y ahora se ha vuelto a reactivar de nuevo. Vamos a ver, vamos a ver por cuánto tiempo. También dialogamos con Enrique Lema, de otra conocida empresa local. Es una muy buena promoción porque pueden pagar más ahora que estamos previos al mundial, que está muy en auge todo lo que es televisión y hay una muy buena venta. Pueden pagar absolutamente, no obstante televisión, pueden pagar cualquier artículo del hogar con tarjeta cordobesa, que pertenece, ¿no es cierto? Este crédito pertenece al Banco de Córdoba, hasta 20 cuotas sin ningún tipo de interés. Entonces de esa manera, ¿no es cierto? Se hace una cuota, ¿no es cierto? Para el usuario que es completamente accesible. Y pueden todos tener lo que les haga falta realmente sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces esto ha despertado el interés en la gente para agarrar, venir, consultar y realmente llevar lo que quieran, ¿eh? Porque va desde un calefactor, ¿no es cierto? Pasando por la televisión y cualquier tipo de electrodoméstico, muebles, lo que sea. Es un crédito abierto a cualquier producto. Como usted decía, ¿sin interés no se cobra ningún recargo por esta financiación en 20 pagos? No, es realmente así. Es un crédito que va hasta las 20 cuotas, sin ningún tipo de recargo extra, solamente, ¿no es cierto?, el gasto administrativo que tiene la tarjeta, como la paga cualquier usuario. Pero realmente eso justamente ha reactivado mucho, ha ayudado y hace de que la gente se siente interesada en gastar. Muy bien. ¿Qué es lo que más está llevando la gente con este plan de 20 cuotas? Ah, bueno, con este plan de 20 cuotas y como te dije previamente a un mundial, muchísima la televisión que sale, se inclina, el que pensaba comprar a lo mejor un televisor de 32 pulgadas, se inclina por uno de 40 pulgadas. Inclusive hay promociones también que aparte de llevarse el televisor, se lleva en este mes también una camiseta de las elecciones. Entonces hace a que todo lo que sea un plus, tanto sea en regalos como en lo que sea cuotas, hace a que las ventas se hayan reactivado.